Esa fila otra vez se vive y se hace otra vez, solamente es un dictado, eso es tiempo, no volver a hacer esa fila. Vean, yo tengo una niña, vengo para mandarla, para matricularla. Y también es para que no firme, no nos vacunen hoy, si no hay vacunación no nos vacunen, pero al menos para nosotros llegar y simplemente venir a vacunar. Ya voy a hablar con la jefe, que ella ya... Es cuando volver a hacer eso, la niña es que tenemos niños desde las 4 y la mañana. Yo tengo a la niña a las 5 de la mañana por fuera. Hable una sola, porque ni oigo ni se lo escucha. Uno ya ha llegado a las 4, a las 5 de la mañana y no avanzamos. Me llegó la ficha hasta el año recién antes que yo, y yo me quedé mirando. Vuelvo y les digo, nosotros no entregamos fichas. Entonces, yo lo único que puedo hacer es ir allá a hablar con ellos y a ver si ellos salen y les dan una respuesta.